Hace unos años, desde aquel día, a nuestro Dios yo le pedía, ha sido todo el presente que Él me dedicó. Un recuerdo de nuestras vidas, logré encontrar la estrella perdida, un regalo a ti, para la eternidad. Einstein, me da en la mente, oh, no, dime el ser, dicen que te voy a dar. Einstein, me da en la mente, a Einstein, me da en la mente, y vamos a vivir en paz. Un recuerdo de nuestras vidas, ¡Vamos allá! Ahí está. ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!